Con la ayuda de la ciudadanía, busca limpiar la casa, y es que denunciando también se combate a la corrupción. Lo peor que puede pasar en la lucha contra la corrupción es que sienta el ciudadano o la sociedad de que hay comportamientos que son usuales, que son normales, ¿verdad? El famoso roba pero trabaja, ¿no? Esos aspectos tenemos que combatir, tenemos que denunciar, tenemos que cambiar como forma de esquema mental de ciudadano peruano. Es necesario entonces que este tipo de jornadas se repliquen porque nos hacen recordar de que en definitiva hay aspectos en la sociedad que tienen que cambiar drásticamente. En lo que va del año, la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, La Libertad, ha recibido 400 quejas contra jueces por inconductas. Según la jefa de dicha instancia, Mary Robles, ninguno de los magistrados quejados ha cometido actos de corrupción. Hasta abril del presente año, 2.082 demandas fueron descongestionadas. Esta campaña está orientada a que quien considere que existe actos de corrupción, hay elementos o evidencias, pues se tome la declaración de estas personas con la reserva de su identidad. Porque muchos temen porque piensan que van a tomar represalias y de por medio siempre hay un proceso, ¿no? Entonces prefieren mejor mantener la reserva. Esa es la finalidad. El Poder Judicial es percibido como una de las instituciones con altos índices de corrupción. Doctor, ¿por qué cree que hay una mala percepción de la ciudadanía, cuando hablamos del Poder Judicial? Bueno, puede verse a varios factores, ¿no? La percepción puede verse, obviamente, a que hay que ser un mea culpa. Los procedimientos no son los céleres que queremos, ¿no? Son rápidos, ¿no? Tardan mucho. Hemos logrado avances por ese lado en función a la celeridad, la transparencia, pero todavía creo que hay una deuda con relación al usuario judicial. Respecto al caso de la jueza Tatiana Pedemonte, titular del noveno juzgado civil, denunciada por inconducta por supuestamente haber favorecido al presidente del Congreso, Daniel Salaberri, la jefa de la Odegma La Libertad informó que la investigación apenas comienza. Bueno, mejor se dispuso a una investigación preliminar porque se tomó conocimiento por los diarios, ¿no? Y el mérito de las facultades contra Lora es que se dispuso a una investigación preliminar. Ahora, las quejas pueden presentarlas y eso también tiene su trámite, su calificación. Si no cumple con todos los requisitos, se le declarará inadmisible para que subsane y siga su trámite. Pero se hace de manera separada, ¿no? Separada, ¿de repente se acumulará en su momento? No sé.